Música 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 La vida tan puesta de tron, se ilumina en sus calles y plantas, las familias de Rancorrión, la alegría y andro en nuestras casas. Música 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 Ya está nevado por ti, pero, la Navidad llama nuestra vuelta, y con un minoso montanero, brindaremos, 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 brindaremos por toda la gente de vuestra. Música